Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video. Vamos a jugar un poquito una misión de Borderlands 2. Vamos a hacer una misión del DLC... El Torgues. ¿A qué tal nos va? A ver. ¡Qué buena esta arma! Está mojando con Axton. Pero no garantía que me vaya bien. Casi muero, místicamente. A ver. ¡Uh! ¡Dios mío, milagro! ¡A ver, ven para acá! Se mueve, estoy frito. ¡Bien! Y así empezamos calmadamente este juego. Vamos bien. Ni siquiera he llegado a la misión. La primera parte completada. Creo que yo abrí la puerta, si no me equivoco. C, abrí la puerta. O sea que no tenemos que darnos la vuelta enorme para llegar a ese lugar. No, pero igual te voy a pasar por aquí, ¿no? No, esto, a ver. Que había como unas tres puertas. Si yo y dupliqué una. A ver. Deja ver el mapa. Yo estoy aquí. Y no voy a tener piedad. Esta parece que era la puerta. Esa de allá, Jesús. Ah, de verdad que falta esta parte de acá. Ahora llegamos a la misión. ¿Lleguemos a esa misión en este video? Ni idea. ¿Estás sumbrando? Me va a hacer un rando muy grande. Hasta que estoy aburrido. Así que... Dije, ah, ¿por qué jugar un único juego? Juego un barrio. Se perdió. ¿Dónde está? ¿Cuándo vamos aquí? Ahí sí, se murió. Falta. Si no tuviera esta arma, estaría frita. Vamos bien, vamos bien. Para acá no es. Ah, cinto equipamiento. Balas. Ahora solo todos. Ah, estamos jugando bastante juego. Más el Destiny 2, pero el Destiny 2 está... en proceso de nueva temporada. Estaba esperándola. Demones. Me gusta esta arma. Es bonita. No sé si leyenda... A ver. No sé si leyenda... No. Es una morada. ¿Era por aquí? Por acá era. La misión se llama... Arranca el motor de mi corazón. Y tengo que eliminar a alguien aquí. Ok. Aquí nos van a subir. Y nos agarran a palmetazo de inmediato. Y nos agarran a palmetazo de inmediato. Y nos agarran a palmetazo. Ando una nave hinchando. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí se murió. Sí. Ahí sí, se murió. ¡Ey! ¡Un regalo! Eso tiene como otra proximidad. ¡Ja, ja! Gana muchas naves. ¡Au! ¡Au! ¡Dale, vaya! ¡Cállate! ¡Le canto, torreta! Ahí se avanzamos un poquito. No sé, estos son los problemas. O sea... ¡Uy! ¡No lo batí! Creo que hay algo batido. Es decir, estoy en la puerta y en la zona. ¡Eso! ¿Qué es esto? Esto lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. ¡Eso! Ahora sale allí. ¡Ah! ¡Corre, Jesús! ¡Cállate! ¡Franco! ¡Gida! Vamos a hablar Es la broma Interesante, a ver Ven para acá amigo No puedo lanzar Bueno, era una misión principal Así que lo más problema era que era obvio Maldito Quiero que esto, quiero que esto Párate Soltando torreta Adoro mi torreta Sí, que sí, cometa Sí, adició ¿Es un suelo de plomo? Un suelo de plomo No me engañas No me engañas Un suelo de plomo No necesito escudos de mierda ¿Te apetece un suelo de plomo? Este no me hace mucho daño Un normalito, pero... ¡Me gustó! No me gusta mucho ya ¿Por qué? Modelo Aquí no sé Tengo dudas A ver Equipamiento Algo me sobra aquí Ah, carajo Tengo tanta arma Pero Algunas armas Esta cosa Esto Al carajo Va bueno No he avanzado casi nada Pero vamos bien Creo Si no hubiera tenido Esa Ametrallura De Tóxico No Hubiera avanzado Absolutamente nada Así que He estado Bastante mal Aquí me puse a salir Bastante las granadas Vamos a respaldar a los monos Correta en el campo Es una corretación abre Esa tiene dirigida Entonces los monos se mueven Venga, sal, sal No Vamos, mata Es mona de morir Granada Sigue disparando Sí, sí, sí Puede ser No vas a poder Adiós En fin Vamos Vamos Relativamente mal Esto es un Modificador de fuego Heridio Y esta cosa es Una moneda de torque Que Al momento No le he encontrado Utilidad Esto es Heridio Vamos Vamos útil A ver Vamos Subía Para acá Vamos relativamente bien Eso creo yo Aquí Aquí Vamos a pegar Que me sacan enemigos Es que Es que Uh Fuck Oxelé Así Uh Voy a irme acá Fuck Quita Quítate Mono Y Corre 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 Y volvimos al principio Bien Correta destrecada El saco de verdad Jajajaja, un cofimilio ¿Serio? ¿Solieron muchas, po? ¡Oh! Me todo hice aquí afuera ¿Vale? ¡Corre, ninja! ¡Corre! ¡Justo le escocaron! ¡Jejeje! Bueno, bueno, lo que es, volvió a entrar Iperion dice que la vida es para los vivos ¡Hola! Y la muerte es algo evidente, como sea ¡Trabad esto! ¡Arbitro! ¡Vale! ¡Vale! ¡En mi pueblo, en mi pueblo vale! ¡Al carajo! A ver Tenía un modificador de fuego Esto no era Este No sé si me funcione pero Los enemigos están cabrones A ver Estoy jugando A nivel experto Así que van a salir más cosas difíciles Pero Dejo de recompensa Bueno, retrocedí todos los caminos Ok, sigamos Un cañón de mano Un cañón de mano Un cañón de mano Un cañón de mano Lo intento de ver a caer No, no se ve nada, ok No, no se ve nada, ok A meter ¿Y ese? ¡¡Correta en el campo! ¡Correta en el campo! ¡¡Máginas! Se me da como una especie de protección Como montáña Ok, ¿esto qué es? ¿Escopeta por cuánto? Escopeta por 6 ¿Dónde le hago la escopeta? ¿Dónde está? Nada, ok Escopeta por 6 ¡Torreta en el campo! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja! ¡Pena que hay eso! ¡Fa! ¡Corre! ¡Hola! ¿Saltar ya acá o no, amigo? ¡He tirado una piña! ¡Se ha asustado! ¡Constitución! ¡Espa acá, amigo! ¡Uh, vamos! ¡Adiós! ¡Que te jodan! Eh, bueno, entonces Así corré la acción en este video Me veo manco Grandes frases de Archer Ok, no hemos avanzado nada Y hemos retrocedido todo el camión Bueno, no he retrocedido tanto ¡Aquita sea! A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto una pistola aquí! Mmm, a ver Necesito un arma Barbe con esta ¡Apagando! Se quema, maldito Estamos viendo granadas Y cosas así ¡Apagando! ¡Ni siquiera llegó el jefe! ¿Qué es esto? No, ok ¡HP! Munición Cajita Ok, nada Aquí hay que dejar No, una caja más Ok, vamos ¿Qué es eso? Yo en medio Ni idea Subíamos Luego, seguir subiendo ¡Cámaras ahí! ¡Cámaras ahí! ¡Una en el mundo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver ¡Esto es! ¡Baja portureta confirmada! ¡Jajaja! ¿Estoy haciendo parkour aquí? ¡Las chocas de calcet! ¡Tienes directos al matadero! ¡Como digo! ¡Está en el momento! ¡Las chocas de calcet! ¡Las chocas! ¡Las chocas de calcet! 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 Ahora boludo tengo despejado un poquito, harto camino, entonces... ¿Cómo se va subiendo? Va a tener avario Y me llevan whatsapps Me llevan whatsapps Rigo el parkour Correta apostada Atrápala 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 Que ahora me dieron por todos los frentes Por favor ¿Dónde carajo se metió? A ver A ver Estoy aquí, bueno A ver, vamos bien, pero no sé si tan bien parece... Pucha, quedamos bien Es que para llegar a una misión No sé A ver 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 Tienes que leer un punto de vida, ¿eh? Tienes que leer un punto de vida, ¿eh? ¡Fuera! ¡Hacedme pedazos! ¡Ah, moré! ¡Fuiste bueno! ¡Fuera! 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 ¡Al carajo! ¡Holy shit! Si nos ocurra, acercaros a mi. ¿Estáis escuchando? No quiero veros ni a un kilómetro del campeón o las cosas se van a poner muy feas. O, bien, bien. O, bien, bien. A ver. Obviamente estos monos. Vamos a ver si hay algo. Como parece que son sin terminal, carajo. Vámonos de aquí. En teoría podría saltar todo atrás o no? Démole. Adiós, mundo cruel. Eso. Ya, terminamos esta misión. Vamos a ir al lugar para terminarla y listo. Es bastante bueno este juego. Vamos al sector para el respawn del viaje rápido. Ya estamos. Un abrazo a todos. Y listo. Y listo. ¿Cómo era irnos para acá? Ah, me perdí. Para el gano. Pará. Corre! Pará. Hacen pedazos los manos, estamos concentrados, lo matamos de una, esta arma y esta cotota. Muy bien. Qué super fuerte, colega, has estado sensacional, o sea, ay Dios, ha puesto su voz de pijo. Cuando te declare un campeón, te invito personalmente a una cata de Dios, Chachiwai, en mi casa de verano. ¡Corre! ¡Ah, y hace el calor de no invitar a ser rey en él, después de charlar con él un rato, he descubierto que es un racista de Tomoylón. ¡Me voy! Quiero llegar al respawn. ¡Corre! ¡Es tu última oportunidad, ¿entiendes? ¡Retírate del torneo o saco la artillería pesada! ¡Y no te recomiendo que el campeón saque la artillería pesada! ¿Me estás oyendo? Suena raro. Falta llegar a la casa de Moxie. ¡Ahí estamos! A ver, ¿está el juego? A ver, ¿está vamos para acá? ¡Ahí está! ¡Apás, próximamente se quiere lanzar el... ...de por delante, eh! ¡Vámonos! ¡Estamos próximos! Terminamos la misión. ¡La pasamos! ¡Let's go! Destruye el dirigido de Pistón. Se acabaron las tonterías. Han llegado la hora de ganar el torneo. ¡Hora de llevarse! ¡Llegó la hora! Pistón es lo único que se interpone entre tú y una cámara llena de botín. ¡Ya sabes qué hacer, cariño! ¡Ganas! ¡Ganas! Entonces... A ver, eh... No puedo comprar nada que tengo 113. A ver... Igual podría comprar algunas, pero... Esta pistola no me llama la atención. Este tampoco. Tampoco. Ninguna. ¿Y esto qué es? Es una escopeta por 4.000 y tanto por 3.000. Mmm... Sale 613. A ver, voy a apostar a mi suerte. A ver si en el video me da suerte, eh. Y me dio monedas. No he tenido suerte con estas cosas. Un arma. A ver, ¿qué tal? 1600. Una pistola... Ehh... Camino de mano de... A ver... Es que esta sigue siendo potente. Aplausos más. ¡De mola! ¡Ah, carajo! Ok, dejaremos el video por acá. Esto ha sido Borderland 2. Eh... La versión... Eh... Juego del año de PS4. Y eso. Nos vemos en el próximo. Adiós, doctor. Adiós. ¡Chao!